El pasado día 11 de diciembre, el ministro presidió el acto de homenaje en recuerdo a las víctimas del atentado terrorista contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, perpetrado hace 30 años, en el que murieron 11 personas, 5 de ellas niños y un adolescente, cuando la banda terrorista ETA colocó un coche bomba cargado con 250 kilos de amonal. El día comenzó con la inauguración de una exposición sobre el atentado en el Museo Provincial de Zaragoza. La muestra tiene como objeto honrar la memoria de las víctimas y mostrar la vileza de los asesinos y podrá visitarse hasta el próximo domingo 17 de diciembre. Cuenta con una selección de fotografías de la Agencia EFE y del Heraldo de Aragón sobre la devastación, las labores de rescate, los funerales, las manifestaciones de protesta y los homenajes públicos en los aniversarios. La muestra se completa con un in memoriam por las 11 víctimas mortales, una reproducción del coche bomba, un audiovisual con testimonios de diversos protagonistas y, finalmente, un espacio de documentación con portadas de prensa de la época. A continuación, y acompañado entre otras autoridades por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, y la presidenta de honor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, el ministro del Interior asistió a una misa en recuerdo de las víctimas de este atentado en la iglesia parroquial de San Pío X. Posteriormente, la comitiva se trasladó a la Plaza de la Esperanza, donde se ubicaba la Casa Cuartel de la capital aragonesa, para rendir tributo a las víctimas y heridos del atentado, con una ofrenda floral que culminó con el homenaje a los caídos. Gracias por ver el video.